No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días En cielo For cielo Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partilla, en la discoteca Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partilla, en la discoteca Desacatado Empatillado Arco, fumando y agua pa' la seca Tengo la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga de día Sigo rulito que es la mía Salió el sol Oh, 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 y juegam grabando y jodiendo Y jodiendo Fabi y agua pa' la seca Tengo la mano y el pie que se haga de día Uno, bij Stein Lalu Todo el mundo es pa' brillar en la discoteca ¡Empatillao! No me importa lo que de mí se diga Mi gusta es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Síguelo ¡Fuck! Síguelo Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillao ¡Fuck! 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 ¡Fuck!